Es el día de su funeral, yo quiero hacer un reconocimiento público y expreso, ya lo hice en su día, a la personalidad y a la figura de Ersilio García Vaquero, un gran empresario de nuestra región que lamentablemente nos abandonó hace, bueno, pues ya algunos días. Quiero reconocer la valía profesional de Ersilio García Vaquero, un hombre que trabajó muchísimo durante toda su vida para poner en marcha un enorme negocio, un gran negocio que ha sido una de las empresas y es una de las empresas emblemáticas de Castilla-La Mancha y de toda España en el ámbito de la alimentación. Quiero también reconocer el valor de un hombre que puso un producto de calidad, un producto propio de nuestra tierra como es el queso manchego, el queso de denominación de origen, pero todos los lácteos y los productos que se hacen en nuestra tierra en un nivel de conocimiento nacional e internacional absolutamente admirable. Empresarios con esa dedicación, con esas ganas, con esa voluntad y con esa también posibilidad de salir hacia afuera y de vender en el mejor de los sentidos las magníficas propiedades y los magníficos productos que tenemos en nuestra tierra son los que nos hacen falta y por lo tanto yo quiero hacer un reconocimiento a su figura profesional, a su figura personal porque era una excelente persona, cuidó mucho siempre de muchas personas, era un hombre amable, era un hombre cariñoso y una terrible pérdida para el mundo empresarial y también para aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo.